Desde hace más de 200 años, desde las entrañas del Golfo de México, surge una energía muy particular. Es una energía tan poderosa que pone al mundo al vibrar. Es una energía que hace despertar a cada célula del cuerpo y pone a todo corazón a batirse aceleradamente como un tambor. Es una energía que estira los músculos del rostro y los convierte en una sonrisa. Viaja por el espacio zumbando en forma de música. Surge de una isla mágica en la que se batieron a duelo auténticos piratas británicos y colonias españolas. Esa energía es la alegría de una ciudad afincada en un pedazo de tierra rodeado por mar. Y su forma de expresarse, uno de los carnavales más antiguos de México y sin duda alguna de los más vistosos y coloridos del mundo. Es el carnaval de Ciudad del Carmen. Una fiesta que pone a bailar a todo el golfo y cuyas vibraciones ponen a danzar al mismísimo océano. Es una historia que cuenta el ascenso de una reina, cuya belleza ya está siendo motivo de canciones y leyendas. La del rey momo, su horrorosa majestad, cuya fealdad ya ha inspirado mitos fabulosos de criaturas extraordinarias. La del sábado de bando, cuyos carros alegóricos materializan los más misteriosos y alocados sueños del hombre. Y la de una perla tan brillante que desde hace mucho tiempo, con su alegría tan energética, ilumina a todo el país. Es la perla del golfo, Ciudad del Carmen. Y esta, su más grande fiesta, nuestro orgullo, nuestro carnaval. Carnaval de Ciudad del Carmen 2020. Una historia que tiene que vivirse. Carmen es uno.